Tocar mi alpa es lo que voy a hacer y no quiero ser alguien limitado a no crecer yo solo quiero desabastecer la teoría de la gente que no entiende que tienen que volver a nacer si yo he conocido a lucifer pero desde el día en que conocí a jesús yo solo me inclino ante él y la gente tiene que entender que antes de aprender a levantarme primero me aprendí a caer y su misericordia su misericordia se hizo para perdonar no para vivir en discordia yo conocí miles de historias pero ninguna como la del cristo cuando abandonó su gloria para morir por mí que era una escoria wow a la verdad me suena muy contradictoria pero no lo es él cargó las marcas en su tesis entregó sin altivez él padeció sin validez humillado sin defender su lucidez y todo me parece hasta una estupidez cuando lees y ves que él dejó a pilato ser el juez cuando por respectiva se supone que fuera al revés debí morir por mis pecados ya debí de ser el abofeteado ya debí de ser el hombre colgado en aquel madero con lanza de cero atravesando mi costado yo gracias gracias por tu vida y por la gracia gracias por interceder y por hacerme comprender que somos salvos por la fe y no por audacia tú me hiciste es freestyle cc tú me hiciste es freestyle libre cristian y y y y y y y y